Y a nombre de la Asociación Civil, Derecho y Sociedad, el Instituto Peruano y el Instituto Peruano de Derecho Civil, les damos la más bienvenida a la segunda jornada de nuestro seminario virtual, Excuses Contractuales y el COVID-19. Antes de dar inicio al evento, se darán algunas indicaciones. En primer lugar, recordarles a los panelistas que cada uno cuenta con un tiempo de 10 minutos. Por favor, les pedimos respetar el tiempo asignado a fin de que todos los panelistas puedan desarrollar su exposición sin ningún inconveniente. Asimismo, darle al público que puede realizar preguntas para ser respondidas por los expositores a través del chat. Sin más preámbulo, y dame inicio al evento, tengo el agrado de presentar al primer panel, el cual se titula La Imposibilidad Sobrevenida de la Prestación y estará a cargo de los abogados Héctor Campos, asociado de Linares Abogados y Magíster en Derecho Civil y Comercial, profesor de Derecho Privado en la FUC y en la Universidad de Lima. Asimismo, nos acompañará Guillermo Chan, profesor de Derecho Civil con un posgrado en Derecho Civil por la Universidad Castilla y La Mancha, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y árbitro por el Instituto Peruano de Arbitraje. También estará con nosotros Walter Vázquez, abogado y magíster por la FUC y docente de Derecho Civil a nivel de pregrado y posgrado en dicha casa de estudio. Además, es asociado senior en Filippi Pietro Carrizosa Ferrero de Uyuria. Y finalmente, tendremos la exposición de Lorena Warbio, abogada por la FUC, asociada del estudio o la ECHEA, quien cuenta con una especialización avanzada en procesal constitucional por el Centro de Educación Continua de la FUC y es miembro activo de Abogados Pro Bono y Arbitra Women. Dicho ello, daremos inicio con la ponencia del profesor Héctor Campos. Adelante, doctor. Buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes. Quisiera ver si se me escucha bien, por favor. ¿Me podrían confirmar que se escucha? ¿Sí? Perfecto. Ok. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento, con especial atención a Roger Vidal por la invitación y pedirles saludar a los integrantes del panel y pedirles las disculpas del caso porque, por razones de otro compromiso, yo terminando mi intervención voy a tener que abandonar la reunión. Me gustaría quedarme hasta el final para poder escuchar los aportes de Lorena, de Guillermo, de Walter, pero como les digo, por razones de un cambio de horario en el último momento me va a ser imposible. Por lo cual, me voy a centrar únicamente en los dos puntos, en los dos aspectos que, dadas las razones del tiempo, quiero desarrollar. Bien. La mesa se llama imposibilidad sobrevenida de la prestación. Y esta mesa se enmarca dentro de una temática general que los organizadores han tenido bien a denominar como excusas contractuales. Yo aquí tengo una primera observación que creo yo, si bien es terminológica, implica un punto de partida para afrontar el problema, sea de la excesiva generosidad, sea de la imposibilidad sea de la resolución, sea el problema que fuese. Y es que me parece un poco apresurado que querramos explicar ciertas categorías del derecho civil sobre una lógica de excusas. De hecho, esta terminología, excusas contractuales, me parece, repito, una apresurada traducción de lo que se podría considerar como estas contractual excuse del derecho del common law. Y esto que parece una precisión terminológica termina teniendo una razón de fondo detrás. Y es que cuando empezamos a hablar de excusas, empezamos a trasladar un discurso que no necesariamente se corresponde con la lógica de nuestro ordenamiento. Porque una lógica de excusas tiene sentido en un ordenamiento en el cual el remedio frente al cumplimiento, frente a la no realización de la ejecución del contrato, está dado principalmente como remedio primario por la indemnización de daños, y no así por el cumplimiento de forma específica. Entonces, cuando hablamos de excusas contractuales, se tiende a pensar normalmente frente a excusas de ese incumplimiento. Pero si trasladamos ese discurso a un discurso de derecho continental, esto no aplica. Porque a diferencia de los sistemas del common law, en los sistemas del civil law, el remedio primario frente al incumplimiento es el cumplimiento en específico de la obligación que procesalmente se traslada en la ejecución forzada. Entonces, tratar de hablar de excusas focalizadas en la idea de un remedio en particular a un sistema en el cual tiene un remedio principal completamente distinto, es metodológicamente y además de ser apresurado, puede terminar siendo arriesgado, porque puede generar la percepción de lo que vamos a discutir va a estar en función a si tengo derecho o no tengo derecho a incumplir un contrato. Cuando creo que lo que va a estar en discusión y lo que tendría que estar en discusión, seguramente Guillermo, Walter, Lorena, lo precisarán con mucho más detenimiento, es diseñar un sistema de remedios contractuales que específicamente puedan administrar los riesgos de las partes y puedan dar una adecuada tutela de intereses a ambas partes en el contrato. Entonces, de plano partimos de que yo creo que esto no se enmarca en un discurso de excusas contractuales, eso es reducir arbitrariamente la discusión por seguir una traducción apresurada de una lógica distinta a nuestra ordenamiento. Y adicionalmente, porque cuando ya empezamos a revisar las categorías desde el propio derecho continental, cuando hablamos de la propia pretensión de cumplimiento, cuando hablamos del remedio del cumplimiento en forma específica, este propio remedio tiene ciertas limitantes. Es decir, si pensamos solo en las excusas del incumplimiento, ahí hemos agotado, cerrado arbitrariamente la discusión, dejando de ver que existen dentro del propio derecho continental la posibilidad de que se encuentren límites a la pretensión de cumplimiento. Límites que, claro, algunos están desperdigados en nuestro código civil, pero que, por ejemplo, algunos sistemas de uniformación del derecho contractual se ha dado, y en el cual lo han reconocido. Me refiero a principios UNIDRO-A, me refiero a los principios europeos del derecho a los contratos, o al marco común de referencia, donde junto a encontrar aquellos impedimentos que pueden justificar que el incumplimiento no genere responsabilidad, se encuentran un conjunto de límites para el ejercicio de la pretensión de cumplimiento en forma específica. Entonces, esta es la primera reflexión que quería realizar. Dejemos de hablar de excusas y pensemos más en un diseño de remedios contractuales, que es el punto central en discusión. Entro al segundo punto. Si de lo que vamos a hablar es de remedios contractuales, y lo que está de por medio es el interés de la parte que va a solicitar este remedio, pues entonces hay que tener muy en cuenta que las vías para tratar de proteger a ese interés tienen que ser vías que se encuentren justificadas sobre la base de dos parámetros. De las reglas existentes en el ordenamiento y ante la insuficiencia de reglas existentes en el ordenamiento, de los principios que puedan ayudar a la integración de esas reglas. Hago esta precisión, que parece una precisión, digamos de algún modo, innecesaria, porque a veces tendemos a apelar primero a los principios que tienen una proyección finalística antes que a las reglas. O tendemos a pensar que las reglas que tenemos son las únicas, o son las suficientes, para poder solucionar el problema de Marra, sin encontrar la importancia de los principios que estos pueden tener para la solución de casos. ¿Por cuánto tiempo a las personas que se dedican al derecho civil se les ha criticado precisamente ese darle la espalda a la incorporación del principio en el discurso jurídico del derecho privado? ¿Por cuánto tiempo han habido impulsos, como de los profesores Rómulo Morales, Leiser León, Gastón Fernández, en dotar de un sentido de justicia contractual, de solidaridad, de buena fe al derecho privado? Esta es una buena oportunidad, ante la insuficiencia de reglas, de poder recurrir a esos principios y encontrar ese diálogo que se necesita con las fuentes primarias para poder dar solución a los problemas. Bajo ese punto de vista, entonces, es metodológicamente incorrecto que se pretenda disfrazar a las teorías legales, frustración, imposibilidad, impracticabilidad, como si fuesen principios. Porque si empezamos a mediatizar, si empezamos a manipular los principios para dar cabida a la teoría legal que mejor me conviene para sustentar una posición, que mejor me sirve para defender una posición, pues entonces estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Entonces, esta idea de que veamos cuál de las teorías nos sirve, riesgo, imprevisión, excesiva onerosidad, base del negocio, porque son principios, no, no lo son. Son instrumentos que en función a las necesidades de cada ordenamiento se han diseñado para poder darle solución a problemas concretos, que es lo que se quiere al final, diseñar un sistema de remedios y tratar de manipular y decir estos son remedios o estos tienen el estatus de remedio, repito, refleja un poco manejo, un poco de serie, o poca seriedad para tratar de afrontar esto. Sigo. Si seguimos enfrentando esto como un sistema de remedios, si seguimos viendo esto como un problema que tiene que ser solucionado por el derecho para tutelar un interés en particular, aquí hay que sincerar las cosas. Y hay que ver si esa propuesta de solución que se da, si esa propuesta de solución que se da, tiene la finalidad, uno, de solucionar efectivamente el problema de la parte a la cual estoy brindando el consejo legal. Dos, si solamente le estoy dando un argumento para que se sienta en la mesa con la otra parte para negociar. O tres, si es que le estoy dando un consejo legal para defender ese argumento en un escenario de litigios. Y creo yo que la aproximación que se está realizando solo desde una perspectiva remedial privada está no considerando un riesgo tremendo, un riesgo tremendo, que es el riesgo de litigiosidad inmerso, sea en la negociación contractual, sea en el marco de un proceso arbitral, sea en el marco de un proceso. Porque ese traslado del riesgo va a terminar recayendo precisamente en la persona que va a invocar el remedio. Entonces, y con esto entro al último punto, en el último minuto que me falta. Si estoy frente, por ejemplo, frente a un caso de imposibilidad, podríamos discutir si es una imposibilidad definitiva, temporal, sobrevenida, práctica, económica, moral. Cualquiera de las clasificaciones de imposibilidad que podamos reconocer. La pregunta es, ¿quién es la parte que va a tener que alegar esa imposibilidad? ¿Y cuál es el riesgo por el cual va a tener que transitar para que efectivamente el reconocimiento de esa alegación se pueda ver amparada? Para dar un ejemplo concreto, en este caso de que se está debatiendo tanto sobre el contrato de arrendamiento. Sea que uno considere que la prestación del arrendador sea considerado imposible o no, por el mantenimiento del uso, sea que uno considere que el uso es un uso comercial o de explotación comercial, o sea que el uso es simplemente tener los bienes ahí. Es decir, la posición del arrendador. Pero esa posición, en la práctica, va a tener que ser justificada por el arrendatario si es que el arrendatario quiere suspender el pago de la renta. Entonces, la parte que está siendo beneficiada va a tener que contar, o en la carga a nivel procesal, de tener que justificar todos los elementos de esa imposibilidad. Entonces, preguntémonos en este escenario si es que las posibilidades de éxito de esa pretensión tiene un camino tan llano que facilite la suspensión de las rentas por parte del arrendatario, o simplemente le estoy dando un remedio a corto plazo que, en un escenario de litigio, pueda terminar siendo debatido en función a N características. La formación de mi tribunal, la posición de mi tribunal, la posición de los jueces, la capacitación que puedan estar recibiendo los jueces en este momento. 30 segundos más y termino. Este riesgo de litigio es un riesgo que tiene que ser incorporado en el análisis. Este riesgo de litigio es un riesgo que tiene que ser incorporado, por ejemplo, cuando se analiza si la imposibilidad sobrevenida de la prestación es un argumento a favor del arrendador o no, es un argumento a favor del arrendatario o no. Porque la carga de probar estos elementos en la configuración definitiva del remedio no van a recaer en la parte cuya prestación se hizo imposible. Van a recaer en la parte que vale querer alegar ese remedio para poder justificar que su cumplimiento no debe ser exigido. Y ese camino, por lo menos, no es un camino sencillo de transcurrir, no es un camino sencillo de transitar. Es un camino que tiene muchas aristas y que seguramente en las exposiciones de Guillermo, de Walter, de Lorena, lo explicarán con mucho mayor detalle y con mucho mayor precisión que yo. Simplemente termino recordando, dejemos de enfrentar los problemas de este tipo desde una perspectiva de excusas y empecemos a pensar en cuál es un sistema de remedios adecuados para este tipo de situaciones. Muchas gracias a Roger, muchas gracias a Derecho de Sociedad y los dejo con los demás integrantes de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Campos por su ponencia. Ahora es el turno del profesor Guillermo Ochan. Puede empezar, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer término, agradecer al Instituto Peruano de Derecho Civil por la invitación y a Derecho y Sociedad también por la oportunidad y a saludar a los amigos de la mesa. Yo quería abordar el tema asignado a esta mesa partiendo con algunas cosas que había dicho Héctor tratando de centrar estos debates académicos que han tenido CABID en los últimos días desde un punto de vista bastante real y práctico considerando las diversas aristas que permitan dar una solución a este problema social que ha generado no solamente la pandemia sino también y fundamentalmente, que es el punto de donde yo inicio, el confinamiento social que finalmente es lo que ha generado el incumplimiento de algunos contratos y por ende la insatisfacción de las partes. Tenemos nosotros acá que es evidente, más allá de alguna particularidad de cada caso concreto, que esta pandemia y el confinamiento social decretado el 15 de marzo por el gobierno peruano, ha cambiado la circunstancia, ha variado las circunstancias, de hecho, las circunstancias que han generado, que motivaron o que fundaron a las partes celebrar un contrato y pactar de la forma como lo pactaron. Es evidente que antes del 15 de marzo, más allá, como repito, de alguna particularidad de cada parte contratante en un contrato especial que haya manejado información especial que le haya podido avizorar lo que se generaba, más allá que algunos señalen que el virus y sus consecuencias jurídicas ya se conocían en diciembre, que en algunos contratos comerciales del extranjero ya se pactó, por ejemplo, cláusulas de fuerza mayor que incluían pandemias. Esos casos especiales, más allá de esos casos especiales, yo quiero referirme a la generalidad de los casos que es lo que busca finalmente determinadas soluciones legales, ¿no? La norma regula esas cosas generales. Entonces, más allá de ello, no creo yo que haya duda que en términos generales ha habido una variación de las circunstancias que fundaron el contrato al momento de celebración con las condiciones al momento de la ejecución del contrato. Y eso evidentemente va a generar consecuencias de hecho y consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, de hecho, es que se va, de acuerdo a las circunstancias, a incumplir un contrato o a cumplir parcial o tardíamente defectuoso. Y la consecuencia jurídica es el remedio que se podría aplicar de acuerdo a las circunstancias. Ya hemos venido conversando en varios paneles, en varios foros, las diversas teorías que se podían aplicar como también lo ha hecho mención Héctor. Yo utilicé un término y dejé claro en algunos lugares donde lo he expuesto sobre el término de la frustración del contrato. Obviamente, distinguiéndolo de la teoría de la frustración del derecho anglosajón y utilizando este término como lo hacen algunos autores españoles desde el punto de vista de nuestro lenguaje usual, de nuestro idioma castellano, teniendo en cuenta que el término de la frustración del contrato, como definición, implica de que el contrato no surte o no genera los efectos normales que las normas o que las partes prevén. Y no solamente un contrato va a prever sus efectos normales cuando se cumple un contrato. Si yo me comprometo a entregar una cosa y a recibir un precio por ello y cuando entrego la cosa y recibo el precio por ello, el dinero por ello, la contraprestación, hay un efecto allí normal del contrato. Pero también hay un efecto normal del contrato cuando yo incumplo en entregar la cosa y la contraparte me demanda por inejecución de obligaciones y pago un resarcimiento por inejecución de obligaciones. Porque allí el contrato, el pagar por el incumplimiento y el hacerme responsable por un incumplimiento imputable es el desarrollo normal de un contrato. En términos que las partes entienden que un contrato se puede cumplir normalmente como también es muy posible que el contrato se incumpla y ese incumplimiento perfectamente se encuadra dentro de lo que prevé la norma y de lo que prevén las partes en un contrato particular. Sin embargo, utilizo el término de frustración del contrato cuando los efectos de ese contrato, la finalidad de ese contrato no cumple su fin como tal debido a circunstancias ajenas a circunstancias totalmente extraordinarias e imprevisibles como ha pasado con la pandemia y con el aislamiento social decretado por el gobierno peruano. Entonces, el contrato que en términos generales buscaba una satisfacción de las partes o en su caso una satisfacción por intervención de la norma ya sea por resolución o por una responsabilidad civil no se cumple porque esta figura del aislamiento social ha descuadrado el normal desenvolvimiento del contrato a tal punto que tan muchos académicos no se ponen o no nos ponemos de acuerdo cuál es la figura como remedio contractual aplicar de manera taxativa. En ese contexto nosotros ya todos conocemos los hechos se ha generado aquí el tema de y esto es lo que también quería conversarlo el tema de la aplicación de la excesiva neurociedad de la prestación porque fundamentalmente las partes no pueden las contraprestaciones una de ellas se ha convertido en desproporcional debido a el aislamiento social ya se ha dicho también que este tema de la excesiva neurociedad de la prestación también hay que hay que tratar de de moldear la figura por cuanto si somos nosotros de manera radical en la interpretación de la norma y en la interpretación de la figura jurídica en este caso y de los hechos en este caso no ha habido una 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 variación desproporcional o una variación injustificada del valor de las prestaciones por el caso puntual el aislamiento social generado no ha generado ningún tipo de inflación no ha generado que con los mil dólares que yo me comprometí a entregar por el bien o por el por el bien arrendado o por la cosa adquirida esos mil dólares no han perdido su valor adquisitivo yo compro la misma cantidad de trigo con esos mil dólares que compraba el 12 de febrero hoy 5 de mayo cumplo la misma cantidad de kilos de trigo con esos mil dólares porque en nuestro país más allá de las circunstancias no ha habido variación no ha habido inflación entonces técnicamente hablando no ha habido una desproporción una variación en las prestaciones entonces no hay una excesiva una necesidad de la prestación lo que ha sucedido es que el valor o el poder adquisitivo de los de los sujetos de intervinimiento o en este caso del deudor se ha hecho muy oneroso o hasta de imposible cumplimiento debido al confinamiento este es un caso muy muy puntual por cuanto se señala pues de que el acreedor por ejemplo no tiene no le importa no tendría que ver si el deudor no tiene de dónde sacar el dinero sin embargo es la figura son los hechos los que se plantean así y un deudor al no por ejemplo en el caso de los préstamos bancarios que es un tema bastante complicado igual con las teorías que se plantean por el tema de arrendamiento pero ya eso mucho mucho se ha tocado en el tema de los préstamos bancarios la situación de hecho del deudor ojo incluso el poder adquisitivo de dinero la capacidad de adquirir o de generar riquezas es determinante al momento de la celebración o de la gestación del contrato de mutuo bancario ¿no? por cuanto ¿cómo estamos con el tiempo? ¿ya? ya ok entonces para ir cerrando yo creo que es un tema a tomar en cuenta relevante porque en el caso de los mutuos bancarios sí es determinante a mí no me prestan dinero si no saben cuánto gano a mí no me prestan dinero si no saben mi declaración de la impuesta a la renta finalmente yo creo yo entiendo que nuestro código civil por ejemplo esta figura más allá de la excesiva de la universidad de la prestación ante este cambio de la circunstancia con cada una de sus particularidades tiene una figura muy interesante que es el artículo 1316 del código civil en donde regula la posibilidad de la resolución en el caso de la imposibilidad del cumplimiento de la prestación e incluso también regula una figura regula digamos la figura de que este incumplimiento sea parcial y en el caso que es parcial se suspende la prestación y en su defecto si una de las partes pierde interés en el cumplimiento de la prestación o la requiere el cumplimiento conforme a las circunstancias amerita una negociación una reducción de la contraprestación lo cual creo yo analizando cada concreto o cada caso concreto podría de alguna forma avizorar una solución como remedio contractual frente a los casos estudiantes muchas gracias al profesor Chang por su ponencia ahora es el turno del profesor Walter Vázquez adelante doctor tal como están buenas tardes con todos buenas noches ya en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores del evento me he permitido por razones de sistematicidad y didáctica elaborar unas diapositivas que voy a pasar a compartir con ustedes a la par que voy desarrollando mi exposición ok bueno el tema de mi exposición se titula derecho de desistimiento por imposibilidad prolongada derivada de fuerza mayor es un tema bastante puntual sobre el cual me gustaría me gustaría incidir bueno vamos a tratar de ser sintéticos en interés del tiempo derecho de desistimiento el derecho de desistimiento puede definirse como un derecho potestativo unilateral que le permite a una de las partes de un contrato válidamente celebrado si es que se activa este derecho de desistimiento provocar la ineficacia sobreviniente es decir primariamente extinguir el núcleo de la relación contractual sin perjuicio de que queden pues este pervivientes algunas obligaciones subsidiarias el efecto primordial del derecho de desistimiento es la extinción del contrato ok opera sobre los contratos válidos ya lo mencioné es incompatible con la invalidez si el contrato es inválido si es nulo por ejemplo no podría haber desistimiento alguno porque el contrato per se desde su génesis ya no surten los efectos finales como diría Escoñamilio el código civil peruano no tiene una regulación orgánica orgánica respecto al derecho de desistimiento en el mundo de los contratos más bien existe una regulación fragmentaria existen tres bueno según su fuente el derecho de desistimiento puede clasificarse en dos subcategorías el derecho de desistimiento consensual que se da cuando las partes introducen una cláusula orientada a incorporar este derecho potestativo y los derechos de desistimiento legales reconocidos por ley como por ejemplo en el caso de los contratos de ejecución continuada que tienen plazo indeterminado de duración el artículo 1365 del código civil reconoce un derecho de desistimiento liberatorio determinativo existen tres clases de derechos de desistimiento como ya mencioné el desistimiento liberatorio o autodeterminativo el desistimiento impugnatorio o de autotutela y el famoso y controvertido desistimiento de arrepentimiento o ad nutum no vamos a abordar absolutamente las tres clases me voy a centrar solamente en el derecho de desistimiento de impugnatorio o de autotutela que es aquel que se asocia a las hipótesis de imposibilidad temporal o imposibilidad parcial ok bueno el desistimiento impugnatorio en pocas palabras es un desistimiento por justa causa es un desistimiento que se base en una causal ya sea tipificada por la autonomía privada o ya sea establecida por la ley básicamente la operativa en la práxis transaccional del desistimiento impugnatorio si es que es consensual es lo primero la estipulación de la cláusula que prevea la justa causa y que prevea el efecto liberatorio provocado por la activación del desistimiento el segundo ítem el segundo paso de esta operativa del desistimiento impugnatorio es la verificación de la justa causa en el caso que vamos a tratar hoy día la imposibilidad parcial o la imposibilidad temporal de un contrato luego de que se verifica la causal una de las partes o ambas tiene el derecho unilateral de activar un derecho protestativo de activar el desistimiento y si es que este desistimiento se ejerce que es una situación coyuntural podría darse o no es contingente entonces se produce el efecto liberatorio del contrato por ejercicio de este derecho de desistimiento ok estos son un poco los pasos que sigue la operativa del desistimiento impugnatorio por justa causa cuáles son las relaciones con la fuerza mayor y la imposibilidad que es un poco el core de la exposición que me trae que me trae acá frente a ustedes básicamente para esto tenemos que revisar la regulación del artículo 1316 del código civil el artículo 1316 que lo tenemos frente a ustedes básicamente de manera disgregada no lo voy a leer todo no lo voy a leer en su integridad pero de manera disgregada señala lo siguiente el artículo 1316 juega con la hipótesis de la imposibilidad sobrevenida de la prestación en un contrato en el cual hay un sinalagma hay una prestación y hay una contraprestación este artículo pertenece al estatuto de las obligaciones a la parte general por ende se aplica a todas las subcategorías a todas las subespecies a todos los subtipos de contratos sinalagmáticos ok entonces cuando existe una hipótesis de imposibilidad no imputable a las partes y generada por fuerza mayor la fuerza mayor pues se verifica cuando existe un evento extraordinario imprevisible irresistible podrían existir diversas hipótesis podría ser que la imposibilidad sea de acuerdo al tiempo de acuerdo a su duración total o perdón podría ser una duración definitiva o temporal y de acuerdo a su magnitud podría ser total o parcial ok en la exposición del día de hoy solamente me voy a referir a la hipótesis en la cual la imposibilidad sobreviniente por fuerza mayor se produce de manera temporal y total ok solamente imposibilidad temporal y total y cuando hay una imposibilidad temporal y total los efectos jurídicos son de diversa índole en primer lugar si se trata de una imposibilidad por fuerza mayor el deudor no responde por el incumplimiento debido a la causa imputable la fuerza mayor el deudor puede pues o perdón la la contraparte puede suspender su cumplimiento mientras perdure la imposibilidad de la contraprestación y uno de los efectos de la imposibilidad sobrevenida no imputable y total es el derecho de desistimiento tanto al deudor como al acreedor de la obligación que se ha vuelto temporalmente imposible este es un poco el núcleo duro de la exposición ok el derecho de desistimiento por imposibilidad prolongada debida a fuerza mayor entonces este derecho de desistimiento por imposibilidad prolongada debida a la fuerza mayor corresponde unilateralmente tanto al deudor de la obligación temporalmente imposible como al acreedor de esta obligación temporalmente imposible inopinadamente en otras palabras ambas partes no tienen que ponerse de acuerdo porque si no sería un mutuo disenso unilateralmente individualmente autónomamente este derecho potestativo le corresponde a cada una de estas partes por separado ok es bien importante señalar que este derecho de desistimiento tiene que seguir los lineamientos del estatuto de los contratos tiene que seguir los lineamientos del estatuto de los contratos básicamente nos referimos a los principios de conservación del contrato al principio de buena fe objetiva y al neurálgico principio del pacto de la fuerza vinculante en virtud de estos principios el desistimiento no puede ejercerse por una causal nimia insignificante sin relevancia sino que tiene que haber un umbral de materialidad no diría esencialidad quizás un poco menos que la esencialidad pero tampoco puede ejercerse si es que la causal no vulnera un umbral de materialidad y este umbral de materialidad podría pues frasearse de diversas formas y la doctrina lo ha fraseado de diversas formas por ejemplo habrá desistimiento cuando es razonablemente comercialmente razonable cuando altera la causa concreta cuando una voluntad hipotética determinaría que existe un derecho de desistimiento cuando la patología que en este caso es la imposibilidad temporal de la prestación sobreviniente altera la economía del contrato cuando se altera un interés contractual en otras palabras no se puede ejercer simplemente por la mera verificación de la imposibilidad temporal sino que tiene que haber un umbral de materialidad y vamos a poner ejemplos concretos ya para avanzar con la exposición veamos únicamente el desistimiento del deudor de la obligación temporalmente imposible el código civil señala que cuando la obligación se hace temporalmente imposible el deudor se puede desistir si es que ya no se puede considerar obligado ejecutar la obligación de acuerdo al título de la obligación o si es que ya no se puede considerar obligado ejecutar la obligación de acuerdo a la naturaleza de la obligación la pregunta es ¿cuándo cuando al deudor ya no se le puede considerar obligado ejecutar la obligación temporalmente imposible. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que en enero del año 2020 una aerolínea le vende a Zeta un boleto Lima-Miami para el 16 de marzo. Se vende en enero para el mes de marzo. Como ustedes saben, la segunda quincena de marzo pues comenzó todo este tema del aislamiento obligatorio por el decreto legislativo 044, ¿no? Entonces, y ese día justo comenzó el cierre de fronteras en el Perú. Imagínense que actualmente se tiene visibilidad de que los vuelos se reanudarán a partir de julio de 2020. Entonces, el 16 de marzo es imposible que la aerolínea cumpla con el transporte aéreo para Miami porque se cerraron las fronteras, ¿sí? Es un caso de imposibilidad jurídica y legalidad. Está prohibido por esta norma de las medidas de contención del COVID que dictamino el cierre de las fronteras. Entonces, actualmente se sabe que esta prohibición se va a levantar, imaginemos, en julio. Inicialmente el vuelo era para marzo y ahora va a ser para julio. La pregunta es, ¿la aerolínea podría desistirse del contrato porque hay una imposibilidad prolongada por fuerza mayor desde marzo hasta julio? La respuesta es probablemente sí. ¿Por qué? Porque acá no sería un desistimiento caprichoso, no sería un desistimiento corto, sería un desistimiento que ha alterado probablemente toda la estructura de costos de los pasajes. El costo de los pasajes después para julio no va a ser absolutamente, en absoluto el mismo que el costo de los pasajes para marzo, ¿ok? Y esto es evidentemente por causa no imputable a ninguna de las partes. Lo que sí no puede pasar es que la aerolínea vincule, obligue al pasajero a viajar en julio y cobrándole una nueva tarifa, ¿no? Si es que la aerolínea desea, puede desistirse del contrato y le debe devolver, restituir lo pagado por el pasaje al pasajero, ¿no? Pero no puede obligarlo a pagar más, porque se debe respetar el pacto de su observando y tratar de una causa no imputable. Veamos otro ejemplo. Un contratista venía ejecutando un proyecto cuyo cronograma comenzaba en enero y culminaba en julio. Por fuerza mayor prolongada, el proyecto se atrasó. Imaginemos un primer escenario de 15 días. Se hizo imposible por 15 días. El cronograma alteró la ruta crítica por 15 días y hay una extensión de plazo por 15 días. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿el contratista se puede desistir del contrato porque se atrasó el proyecto 15 días? Probablemente no. Hay una fuerza mayor temporal, ¿sí?, que determinó la imposibilidad temporal de ejecutar obras en campo, pero eso no determina que haya un umbral de materialidad que le permita al contratista desistirse si es que el atraso fue solo por 15 días. Claro, en un escenario en que el atraso haya sido por 8 meses, el panorama es totalmente distinto. En este caso, el contratista sí podrá desistirse porque para comenzar el programa estaba planificado por 6 meses o 7 meses y el atraso se ha dado por 8 meses, o sea, más del tiempo de la programación original. Evidentemente, en todo este tiempo va a haber un desfase de los precios de mercado, va a haber, pues, digamos, pérdidas de oportunidad que va a afrontar el contratista. ¿Ok? Entonces ya por un tiempo mayor a la duración del proyecto no se le podría considerar razonablemente obligado y el contratista seguramente va a poder desistirse. ¿Ok? Por otro lado, no solamente el deudor se puede desistir por transcurso de la fuerza mayor prolongada, sino también el acreedor. ¿Y cuándo se podrá desistir el acreedor? Básicamente, dice el Código Civil en dos situaciones, ¿no? Cuando justificadamente pierde interés en el cumplimiento después de la imposibilidad temporal y si es que después de la imposibilidad temporal ya no le es útil al acreedor recibir la prestación para satisfacer su interés. Básicamente los estándares son parecidos, ¿no? Perder interés y ser útil nos llevan a una casuística que podría resultar con fines muy, pero muy finos, muy delgados. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo interesante. Imagínense, en una locación de servicios de intermediación, no contrato de trabajo, en una locación de servicios de intermediación, interactúan la empresa E, el prestador X, y José, que es un empleado intermediado por la empresa X. José no es contraparte de la empresa donde es destacado, sino que es simplemente un auxiliar que ejecuta la prestación del deudor, que es en este caso el prestador X. Imagínense que José, que estaba en el contrato, no como parte, sino como, digamos, repito, auxiliar individualizado, como destacado, que iba a estar en las oficinas de la empresa E, contrae COVID-19 y no puede ejecutar sus obligaciones por un mes. Entonces, si él no puede ejecutar sus obligaciones de ser destacado, imagínense que es un contador que calcula impuestos en la oficina de la empresa E y él, y X, tenía que cumplir el contrato a través de José, pero José pues no puede ir a trabajar porque ha contraído esta enfermedad, imagínense que está hospitalizado, pues en este caso X, el prestador no va a poder cumplir con su prestación por un mes, y ésta se habrá hecho imposible. ¿Por qué? Porque la prestación en el caso específico estaba pensada para ser cumplida específicamente por José. Entonces, la pregunta es, en este caso, el contrato se ha vuelto imposible por un mes. Imaginemos que el hecho de que haya contraído COVID-19 es por causa no imputable. ¿Puede E desistir del contrato de locación por imposibilidad temporal si es que el contrato de locación tenía un año de duración? Y la respuesta es, hay que ver si es que, digamos, más allá de la imposibilidad temporal que determinó el atraso de un mes en la ejecución del contrato, hay un estándar de materialidad que le permita a E dejar sin efecto el contrato. Uno podría pensar, oye, pero ese estándar de materialidad está porque si José ha contraído COVID-19, pues no hay seguridad de que no pueda contagiar a las personas que están trabajando en la empresa. Pero esto es un problema jurídico distinto, una patología distinta a la imposibilidad temporal. Ojo, el hecho de que se destaque un trabajador que tiene la potencialidad de contagiar a trabajadores, no estoy diciendo que en este caso ocurra, pero el hecho de que se destaque una persona con esas características podría considerarse como un cumplimiento no conforme por parte del deudor contractual, que en este caso es la compañía de intermediación. ¿Ok? Pero eso no tiene que ver con el atraso. Esto, el destacar a una persona que pueda contagiar a otras como tercerizado, puede darse un contrato donde no hay atraso. En este caso, pues, aparentemente no existiría la materialidad suficiente para que por el atraso, por causa no imputable por parte del prestador, la empresa pueda desistirse del contrato, ¿no? Por más que ha habido imposibilidad temporal. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente la moraleja es esta, ¿no? No podemos, en virtud de los principios generales de los contratos, de buena fe, pacta su cervanda y de conservación del contrato, no basta con la verificación de una imposibilidad, sino que debe haber cierta materialidad, cierto umbral de esencialidad del aspecto imposible temporalmente, ¿sí? Para que la parte legitimada, que puede ser el deudor o puede ser el acreedor, se pueda desistir eficazmente del contrato. Bueno, quedaría un tema por discutir, pero básicamente el tiempo se me ha acabado. Bueno, honestamente les digo, en principio yo pensé que el tiempo era de 20 minutos, pero así como en los contratos de construcción, un contratista tiene que adaptarse a las circunstancias, entonces he tratado de adaptar mi exposición a las circunstancias. Les agradezco mucho por el tiempo y por la organización de este excelente evento. Felicitaciones a los ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Vázquez por su ponencia. Ahora es dono de Lorena Wardier. Puede empezar, doctora. El micrófono Lorena. En la parte inferior izquierda hay un símbolo de micrófono. Ahí lo puedes. Listo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Derecho y Sociedad y al Instituto Peruano de Derecho Civil por la invitación. Buenas noches a todos los expositores y a todos los que nos están escuchando en este evento. Como todos saben, la inmovilización social obligatoria dictada por el gobierno para evitar la propagación del virus y el impedimento de realizar algunas actividades comerciales ha traído como consecuencia que algunas obligaciones se vean afectadas. Yo voy a hablar esta noche del caso particular de las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento. Primero quisiera comentar qué se entiende por imposibilidad sobrevenida. La imposibilidad sobrevenida de acuerdo a una interpretación más restrictiva se daría con la destrucción del bien objeto de la prestación. Por ejemplo, que el inmueble que se va a alquilar se destruya, se incendie y se pierda por completo. De acuerdo a una interpretación un poco más amplia, la imposibilidad también se daría en caso que se exija al deudor un esfuerzo superior a la diligencia debida. La imposibilidad sobrevenida, como ya comentó Walter, tiene varios efectos. Si es definitiva, pues traerá como consecuencia la extinción de la obligación y si es tempral tendrá como consecuencia la suspensión de las prestaciones. Los contratos de arrendamiento son contratos de prestaciones recíprocas. Por un lado, el arrendador se compromete a entregar un bien y por el otro lado, el arrendatario a pagar una renta convenida con la otra parte. Dicho esto, pueden ocurrir muchas situaciones, pero yo me quiero centrar en dos por el tiempo que tenemos. El primer escenario que voy a plantear es el arrendamiento del inmueble de casa habitación. Pongámonos en el escenario de que el arrendador cumplió con entregar el bien, el arrendatario se encuentra en uso del bien, pero sus ingresos se han visto disminuidos, por lo cual no tiene ingresos para poder pagar la renta. En ese caso, en ese escenario, creo que ha habido... ...de las opiniones de que no habría imposibilidad. Y esto es porque la imposibilidad recae sobre la obligación. Y en ese sentido, no se estaría afectando la imposibilidad del arrendatario, porque este bien podría acercarse a un banco a realizar la transferencia, o bien utilizar una aplicación y hacer la transferencia al arrendador. Entonces, en ese sentido, no se podría alegar una imposibilidad por parte del arrendatario. El escenario 2, que voy a plantear, ha habido un poco más de controversia, y es el caso del arrendamiento de local comercial. Pongámonos en el supuesto de que el arrendador y el arrendatario celebraron el contrato, el arrendador hizo entrega del bien, el arrendatario venía utilizando el bien para una actividad comercial, pero a las normas decretadas por el gobierno, el arrendatario ya no puede realizar la actividad para la cual alquiló el local comercial. Para determinar si existe una imposibilidad de la prestación, primero habría que ver si efectivamente existe tal obligación. y ver cuáles obligaciones que tiene el arrendador a su cargo. Este escenario es distinto a lo anterior porque aquí sí lo que se vería es la prestación del arrendador y no del arrendatario. En este escenario, pues, hay que analizar si es que existe efectivamente la obligación del arrendador. Primero, el arrendador tiene la obligación de entregar un bien. Esa obligación ya fue cumplida, ya fue ejecutada, y habría que ver qué otras obligaciones tiene el arrendador además de entregar el bien. El artículo 1680 del Código Civil establece que además el arrendador está obligado a mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato. Y aquí es que han venido muchas interpretaciones conforme, o sea, conforme ha salido el debate, ha habido muchas interpretaciones sobre esta obligación del arrendador y hay que ver cómo hay que interpretar esta norma, ¿no? ¿Tiene el arrendador el deber de mantener al arrendatario en el uso efectivo del bien? Es decir, la obligación se extiende hasta la explotación del bien. A mi entender, en realidad, esta obligación que está estipulada en el artículo 1680 del Código Civil está referida a un deber de no hacer, es decir, de no perturbar, que el arrendador no debe perturbar el uso del bien al arrendatario, y además de una obligación de no hacer. Esta obligación de no hacer implica, perdón, una obligación de no hacer, de no perturbar, y una obligación de hacer, de repeler cualquier acto de terceros que pudieran afectar o perturbar el uso del bien. Bajo esta interpretación, el arrendador sí podría perfectamente cumplir su prestación y, por tanto, no correspondería aplicar la imposibilidad. Supongamos ahora que la interpretación que se quiere dar al artículo 1680 es que, además, el arrendador tiene el deber de mantener al arrendatario en el uso efectivo del bien para realizar la actividad para la cual fue arrendado. La imposibilidad, como ya hemos dicho, recae sobre el bien. Y en ese sentido, todas las normas restrictivas recaen, en realidad, sobre la actividad que se realiza sobre el bien. Es decir, yo no puedo abrir mis puertas para traer clientes a mi restaurante, a mi bar. No puedo abrir puertas como un hotel, etc. Entonces, en realidad, la imposibilidad recae más sobre la actividad que sobre el bien mismo, porque no es que yo no pueda arrendar, o sea, que se haya prohibido la actividad de arrendar el bien, sino que se ha prohibido las actividades en donde concluía mucha gente en esto, ¿no? Pero, en realidad, la obligación no se ha visto afectada. En ese sentido, tampoco se podría hablar de una imposibilidad. Tal es así que el arrendador bien podría utilizar el bien para otros fines. Por ejemplo, el caso de San Antonio, ¿no? Que ha reestructurado totalmente su negocio y ha abierto sus puertas para realizar un... O sea, ahora es un minimarket, ya no recibe a público de manera abierta y brinda un servicio que sí está permitido por la norma, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de imposibilidad en ese caso. Creo yo que no podemos trasladar los riesgos comerciales del arrendatario al arrendador, ni mucho menos pretender que el arrendador garantice la prosperidad de un negocio. Eso es un riesgo que toma el arrendatario cuando va a iniciar cualquier actividad comercial. Ahora, si aceptáramos también que existe una imposibilidad del arrendador de no poder garantizar el uso efectivo para el uso de la actividad comercial para el que fue alquilado, aún así hablaríamos de una imposibilidad parcial y temporal. Imposibilidad parcial porque en la mayoría de los casos se podría seguir haciendo un uso indirecto del bien. Podría utilizarse el bien como un depósito, podría seguirse utilizando publicidad en el local, podría utilizarse como estacionamiento, etcétera, ¿no? Y en ese caso, pues entonces estaría dando un cumplimiento parcial. Y en ese caso habría que aplicar las reglas del 1433, que si en caso el acreedor manifiesta su voluntad parcial, pues entonces habría que hacer una reducción proporcional de la contraprestación en la medida de lo posible, ¿no? Considerando la naturaleza de la prestación y la voluntad de las partes. Además digo que es temporal, ¿por qué? Porque las restricciones dictadas por las medidas del gobierno van a culminar. Y una vez que se levante este impedimento, la restricción de llevar a cabo estas actividades se va a levantar también y van a poder bien utilizar el local para el fin inicial, para el que fue alquilado, ¿no? Esto me lleva al final de mi exposición. Las partes deben evaluar cuál es la finalidad y cuál es la mejor alternativa que tienen. ¿Por qué? Porque podría darse el caso en el que un arrendador le conviene tener a ese arrendatario en su local porque le da prestigio, porque es un buen pagador, del otro lado también podría ocurrir que tienes a un arrendador o tienes un local que está muy bien ubicado en un centro comercial, en un lugar privilegiado y no te conviene resolver el contrato, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la finalidad que tiene cada parte y ver el contrato a resolverlo. habría que ver y las partes tendrán que evaluar cuál es la mejor alternativa de solución para sus conflictos. Gracias. Muchas gracias a la doctora. A continuación, le daremos un espacio a los ponentes para que den algunas conclusiones. Empecemos con el doctor Campos. Me parece que se ha tenido que retirar al rector. Tendos el caso, continuemos con con el doctor Chang. Doctor Chang. Tal vez, doctor Vázquez, usted quiera brindar alguna conclusión, habiéndole quedado un poco corto. Bueno, podría dar una conclusión, hablar un poco sobre lo que comentó Lorena, o de repente referirme a un par de preguntas que estoy viendo acá que están circulando. No sé si va a haber espacio para las preguntas o de repente puedo referirme a eso. Puede referirse a eso, doctor. Ya, mira. Acá veo una pregunta interesante, ¿no? Se pregunta si un contratista de obra pública no puede desistirse del proyecto por una suspensión de X meses. En todo caso, a efecto de reanudar sus labores, ¿quién va a asumir los gastos que errogue? Implementos para la protección, médico ocupacional, exámenes para descartar la enfermedad. Dichos gastos se trasladan a la entidad. Ya. Es la pregunta, ¿no? Es una pregunta súper interesante porque es la pregunta actualmente, ¿no? ¿Quién va a asumir los gastos que genere dos eventos que generan sobrecostos en obra, ¿no? Número uno, las ampliaciones de plazo, ¿sí? Si es que no hay derecho a asistimiento, la obra continúa, tiene que haber una ampliación de plazo porque se impacta la ruta crítica y es por una causa no imputable al contratista, lo prevé el reglamento de contrataciones del Estado y por otro lado están los sobrecostos generados por los protocolos, ¿sí? Derivados de las medidas gubernamentales de contención del COVID, ¿no? Máscaras, de repente, pues los obreros no pueden interactuar en el mismo espacio físico, va a haber ralentización de los trabajos, va a haber, pues, seguramente que procurar campamentos que tengan medidas de seguridad mucho más estrictas, es un sobrecosto. Desde mi punto de vista, la cuestión va por cuerdas separadas, ¿no? Por un lado, el reglamento de contrataciones del Estado, y depende mucho del régimen jurídico que se determine en cada caso, el reglamento de contrataciones del Estado establece que cuando existe la posibilidad de que haya una ampliación de plazo por eventos no imputables al contratista como un evento de fuerza mayor, y las medidas de contención del COVID derivadas del decreto legislativo 044 que impiden la ejecución física de obras en campo e impactan la ruta crítica precisamente son causales de ampliación de plazo. Cuando hay una ampliación de plazo, el contratista bajo la ley de contrataciones del Estado y su reglamento tiene derecho a solicitar gastos generales que son básicamente los costos de organización del proyecto, el proyecto se va a prolongar y por ende su organización, su project manager, su área de contratos van a tener que estar más tiempo presentes en ese proyecto para culminarlo y además va a haber un sobrecosto generado por el mantenimiento de la carta fianza de fiel cumplimiento, los seguros, todo eso, el contratista tiene derecho a pedir un reembolso sobre la base de tarifas preestablecidas, gastos generales pretasados y también el reglamento de contrataciones del Estado habla de costos directos, no solo indirectos, que son gastos generales, sino también costos directos derivados de la ampliación de plazo, pero resulta que las medidas gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo, que dictamine el gobierno y que haga de cumplimiento obligatorio no tienen que ver con la ampliación de plazo, son medidas que impactan de manera autónoma en la estructura de costos del contratista, entonces esas medidas no están dentro de los gastos generales y dentro de los costos directos derivados de la ampliación de plazo que el reglamento de contrataciones del Estado le concede al contratista, la pregunta es ¿quién asume ese sobrecosto de las medidas gubernamentales de contención al COVID de seguridad y salud en el trabajo? Pues básicamente lo que hay que ver ahí es que si el contrato tiene una cláusula de cambio normativo, ¿sí? Hay una cláusula de cambio, si existe una cláusula de cambio normativo el contratista podrá acudir a la cláusula para que se la reconozca o al menos parcialmente se la reconozca esos sobrecostos. Esta cláusula de cambio normativo es común en los contratos de asociación público-privada, por ejemplo. A veces está pues en interfase con la cláusula de equilibrio económico-financiero. Si es que no hay una cláusula de cambio normativo el contratista todavía podría recurrir a la figura legal y renunciable de la excesiva honorosidad de la prestación porque son eventos, o sea, se trata de medidas pues imprevisibles, extraordinarias que impactan en la estructura de costos del cumplimiento de un contrato en marcha. Entonces podría, claro, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos de la figura, el contratista tendría la puerta abierta a recurrir a esta figura. Pero evidentemente si hay una cláusula de cambio normativo esa sería la respuesta. Si no la hay excesiva honorosidad en la medida en que se cumpla el requisito. Fuera de eso pues quedaría la alternativa de este principio administrativo entre comillas del restablecimiento del equilibrio económico financiero y el principio de equidad para, digamos, que honestamente no lo veo tan sólido como para, digamos, fundamentar un reclamo solamente en este principio en casos como estos. Me queda claro que el principio de restablecimiento del equilibrio económico opera, por ejemplo, cuando el Estado caduca un contrato o cuando el Estado quita alcance, cuando el Estado incrementa alcance pues tiene que compensar como relato para evitar una expropiación indirecta. Pero cuando hay un evento de fuerza mayor que genera sobrecostos para contención, no lo sé, honestamente. Yo estaría muy, muy escéptico a ir de frente a este procedimiento existiendo cláusulas que asignan este riesgo como la cláusula de equilibrio económico, como la cláusula de cambio normativo y como la figura del excesivo de generosidad. Esa es un poco mi opinión al respecto. Este tema es súper interesante y creo que va a ser un tema crítico tanto en la obra pública como en la obra privada en la etapa post-cuarentena, en la etapa post-medidas de contención. Se va a seguir discutiendo sobre este tema. Doctora Guardia, si quisiera agregar algún comentario breve, por favor. quisiera invitar a todos a revaluar las cláusulas que han planteado en sus contratos, ver la posibilidad de mejorar los contratos de manera que se incluyan en este tipo de escenarios y todavía el debate está abierto y cualquier opinión que sea fructífera para el debate pues siempre debe ser bien recibida y hay muchas situaciones que se van a dar. Esta es una situación excepcional para todos y pues hay que buscar la mejor alternativa para las partes, para siempre llevar a cabo de la mejor manera la actividad comercial. Doctor Chang, ¿alguna conclusión? Su micro está apagado. Ya, ahora sí. Solamente para para reiterar que la situación que estamos viviendo es una situación sui generis y que amerita así la intervención de los profesores, de la academia y en su momento de los jueces para dar solución a esta de alguna forma inequidad o desbalance en los contratos no previstos por la parte. Yo quiero resaltar una recomendación que dio hace un par de días el doctor Gastón Fernández que con con solidez con la solidez que le caracteriza decía que en realidad las instituciones jurídicas no pueden estar no pueden ser echadas a la mano y forzarlas para solucionar estos problemas sino tienen que encauzarse dentro de lo que regulan las instituciones jurídicas en efecto debe ser así. Yo también agregaría allí que la situación actual de la emergencia sanitaria del confinamiento y la relación con los efectos de los contratos amerita también que el operador jurídico sea desde la academia o desde los tribunales utilicen estas mismas instituciones para tratar de salvar esas inequidades de salvar esas fracturas contractuales que han existido producto de esta emergencia y en su momento este debate más se hace en el tema del arrendamiento la posibilidad de una intervención estatal no hay que tenerle miedo esto no quiere decir una estatización de los contratos sino simplemente es la solución que da la ley cuando no lo prevé en las partes o la legislación actual no lo prevé ya otros países modernos como Alemania Italia o Brasil o Chile lo están haciendo así que no sería no sería extraño de acuerdo a las digamos a las prerrogativas que se tiene poder de alguna forma decantar qué solución se puede aportar legislativamente nuevamente agradecemos a los doctores por sus ponencias a continuación tenemos el agrado de presentar al segundo panel el cual se titula contratos típicos y excusas contractuales el cual estará a cargo de cuatro especialistas en la materia en primer lugar tendremos la ponencia de Alfredo Soria profesor de contratos en la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú UPC y Universidad del Pacífico integrante de la Andamía de Árbitros del Centro de Arbitraje PUC y la Cámara de Comercio de Lima autor de diversos artículos y libros sobre contratación civil comercial y contratación con el Estado asimismo contaremos con la ponencia de Roger Vidal quien es magíster en Derecho Civil y Comercial y candidato doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también es docente de la Facultad de Derecho de la misma universidad y la Universidad San Martín de Porras es fundador del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro del Instituto Brasilero de Derecho Contractual también es árbitro en controversias comerciales y contrataciones estatales del mismo modo contaremos con la ponencia de José Veraún quien es abogado por la Universidad de Huánuco magíster con mención en Derecho Civil comercial y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Huánuco también es miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil y finalmente contaremos con la ponencia de Diego Quirós bachiller en Derecho por la PUC adjunto de docencia de los cursos de obligaciones y contratos típicos en la misma casa de estudios también es asistente del área civil del estudio Scribans Valdivieso Vega Sawyer y Guerra Abogados dicho ello daremos inicio con la ponencia del profesor Alfredo Soria quien hablará de la compra-venta en tiempos del COVID-19 puede empezar doctor bien muchas gracias primero el agradecimiento a Derecho y Sociedad por la invitación y al Instituto Peruano del Derecho es un gusto estar aquí con el doctor Vidal el doctor Veraun y el doctor Quirós va a ser interesante escuchar también su posición acerca de este tema bien a mí se me encargó compra-venta pero voy a tener que repasar unas cosas previas antes de dar las conclusiones que finalmente voy a dar y hablarles de los casos concretos la compra-venta básicamente tiene dos prestaciones esenciales la compra-venta puede tener otro tipo de prestaciones pero las dos esenciales es la obligación de transferir la propiedad del bien y el pago del precio del dinero parece un tema sencillo puede tener una serie de implicancias distintas dependiendo de la situación concreta entonces vamos a hacer algunas previsiones que lo que se dice es dependiendo del caso concreto dependiendo de lo que diga el contrato etcétera no es una regla aplicable para todos los casos pero para los casos que voy a señalar con algunas aristas les voy a dar algunas soluciones que pienso al respecto entonces primero me parece que ya estoy compartiendo si ya estamos compartiendo la diapositiva bien vamos a hablar entonces acerca de la compra-venta y algunas consecuencias ante el incumplimiento de la compra-venta entonces para esto es necesario para esto es necesario tener en cuenta lo siguiente parece necesario tener en cuenta el ámbito de aplicación de lo que vamos a comentar por lo menos en el caso de mi exposición son los contratos civiles y comerciales que son totalmente distinto al panorama regulatorio que tiene por ejemplo el caso de la contratación con el Estado u otros ámbitos regulados por disposiciones especiales entonces lo que voy a comentar es para el caso específico de contrataciones civiles y comerciales que en algunos casos de manera supletoria puede resultar aplicable en determinados supuestos pero no necesariamente es así entonces esa primera precisión cuál es la principal diferencia y por qué hago esta precisión porque en el ámbito de la contratación civil y comercial las normas son generalmente supletorias las disposiciones legales contenidas en el código acerca de la compra venta acerca de las normas generales de contratos de obligaciones son normas generalmente supletoria de la voluntad de las partes cuando hay un vacío de las partes en el contrato entonces recurrimos a la norma como una especie de auxilio normativo eso no ocurre en otros ámbitos como en el caso de la contratación con el estado donde las normas son imperativas por ejemplo como regla general entonces en aplicación precisamente del artículo 356 del código civil las normas son supletorias de la voluntad de las partes salvo que sean de carácter imperativo entonces tenemos ahí un primer matiz a tener en cuenta y es muy importante cada vez que nos hacen una pregunta sobre temas contractuales y es el 356 nos dice voy a aplicar la norma en la medida que el contrato no diga nada porque las normas se aplican supletoriamente entonces ¿qué es lo que debo revisar primero cuando me hacen una consulta sobre contrato de compra-venta arrendamiento obra lo que fuera el contrato el contrato es la primera regla aplicable ante una situación concreta en una relación civil y comercial entonces cuando se presenta un problema lo primero que tengo que revisar es el contrato entonces tener en cuenta eso porque podría ser que muchas de las cosas que conversemos el día de hoy que son cosas establecidas en la normativa no apliquen ¿por qué? porque en el contrato hay previsto una solución distinta de repente en el contrato puede ser que las partes hayan pactado algo totalmente diferente a lo que vamos a conversar el día de hoy entonces antes de aplicar las reglas y criterios que vamos a conversar el día de hoy tenemos que revisar qué dice el contrato concreto lo que ocurre es que generalmente los contratos no prevén este tipo de situaciones ¿no? es más la regulación ni siquiera prevé lo que ha ocurrido la regulación está estableciendo reglas para un panorama general no un panorama como el que nos presenta una pandemia ¿no? que implica una serie de situaciones que no se han dado nunca por lo menos en la vida de los que estamos presentes en este evento o sea nunca hemos sido testigos de una paralización del mundo por una situación como esta ¿no? entonces estamos hablando de un supuesto muy excepcional tratando de aplicar reglas que no necesariamente son aquellas que quisiéramos en muchos casos nos puede parecer en cierta medida injusta la situación pero vamos a hablar cuáles son esas reglas ¿no? esa es la primera precisión la segunda precisión es que pueden haber circunstancias que surjan de la propia pandemia es decir del COVID-19 y una serie de cambios que pueden haber como estaban diciendo ¿no? de repente yo brindo una prestación de servicio de limpieza y mi personal tiene que brindar el servicio de manera distinta como convencionalmente se venía brindando van a tener que tener un traje de bioseguridad de repente van a tener que utilizar implementos que no estaban en el marco de los términos de referencia del contrato que estoy brindando entonces puede haber diferencias en uno y otro escenario ¿no? por ejemplo hicieron esa pregunta algo parecido en el caso de la contratación con el Estado ahí de repente la solución puede estar porque la propia norma de contratación con el Estado te dice que puedes recurrir adicionales en la medida que se pueda cumplir mejor la finalidad pero eso es una disposición de normativa de contratación con el Estado se podría solicitar prestaciones adicionales pero no necesariamente eso está comprendido en el ámbito civil no hay una figura similar en el ámbito civil y entonces ese tema estará seguramente sometido a negociación no está previsto en el contrato es algo necesario para desarrollar la prestación de mejor manera y eso tendrá que entonces pueden haber cosas que surjan del COVID-19 o cosas que surjan o situaciones que surjan como consecuencia de las normas de aislamiento social obligatorio o incumplimientos que surjan de las normas de aislamiento social y puede generarse por una u otra razón incumplimientos y los incumplimientos tienen como consecuencia la aplicación de penalidades de resolución contractual indemnización y otras consecuencias establecidas de repente en el código civil vamos a hablar de las principales consecuencias ante el cumplimiento de un contrato de compra-venta entonces tenemos la aplicación de penalidades para aplicar una penalidad no basta el incumplimiento en todos los casos vamos a ver que además del incumplimiento se necesita que exista una causa imputable y así lo dice el código de manera reiterada en cada uno de estos supuestos para aplicar una penalidad me dicen que solamente puede aplicar cuando existe un cumplimiento que debe que se obedece a causa imputable al deudor esa es la regla general puede ser que las partes se hayan pactado algo diferente pero para aplicar una penalidad no basta simplemente el incumplimiento por ejemplo tenía que entregar una mercadería en estos días de aislamiento social obligatorio no he podido entregar esa mercadería si es que el incumplimiento se debe al aislamiento social obligatorio y es ese evento algo no imputable a mí independientemente si es caso por tu fuerza mayor es de hecho un evento no imputable a mí la norma dice que en ese supuesto no aplica penalidad lo mismo ocurre en caso de que se haya inejecutado la obligación y el 1321 nos dice que tampoco se responde en estos casos ¿por qué? porque para que exista obligación de indemnizar es necesario no ejecutar las obligaciones pero tiene que ser por dolo o culpa inexcusable o culpa leve es decir nuevamente por causa imputable entonces si tu incumplimiento no es tu culpa ¿no? en este caso se debe un factor totalmente ajeno a ti que debías cumplir la prestación ese incumplimiento no tendrá como consecuencia la aplicación de una indemnización entonces ya vemos ¿no? si es que el aislamiento social obligatorio que es un supuesto hecho que está ocurriendo y que está perjudicando el cumplimiento de determinados contratos ese hecho el aislamiento social obligatorio impidió que se cumpla la prestación entonces no se podrá aplicar penalidades no se podrá aplicar indemnización porque es una causa no imputable lo mismo ocurre en el caso de una eventual resolución contractual no se puede resolver el contrato si es que no es por causa imputable al deudor y nuevamente si es que el aislamiento social obligatorio implicó un incumplimiento por esta circunstancia especial de la falta de movilidad entonces ese incumplimiento no va a permitir no va a habilitar una eventual resolución del contrato no va a habilitar y eso en concordancia con lo que dice Manuel Lapuente y la doctrina de manera categórica y unánime lo dice Manuel Lapuente acá tengo una cita que dice no existe discrepancia entre los autores respecto de que procede la resolución por incumplimiento cuando la inejecución de la prestación se debe a dolo o culpa del contratante es decir tú puedes resolver un contrato en la medida que existe incumplimiento pero además el incumplimiento es por culpa de tu deudor o dolo si no hay el factor de imputabilidad si es que no está presente la imputabilidad no se puede resolver el contrato y eso está en concordancia con lo señalado en el artículo 1150 número 3 y 1158 número 3 también del código civil que nos habla de la culpa del deudor para poder aplicar estas consecuencias ante el incumplimiento bien entonces me quedan ¿cuántos minutos? ¿un minuto? ¿dos? un minuto doctor un minuto última lámina un minuto entonces fíjense si en esta situación de aislamiento social obligatorio ha habido un incumplimiento en la entrega de un bien hay que analizar si el aislamiento social obligatorio ha sido la causa que ha originado ese incumplimiento porque si ha sido esa la causa entonces no hay indemnización no hay penalidades ni tampoco te podrán resolver el contrato si yo tenía que entregar una maquinaria y como consecuencia el aislamiento social obligatorio no pude entregarlo entonces no me pueden aplicar penalidades no me pueden resolver el contrato ni tampoco solicitar indemnización pero sin embargo si yo de repente mi acreedor vive en mi mismo edificio y tenía que entregarle las llaves de un departamento en el que marco una compra-venta de un inmueble o sea un vecino ese que me vendió un departamento en otro lugar pero no y estaba pendiente la entrega del bien con las llaves ahí yo no puedo decir que el aislamiento social obligatorio me impidió el cumplimiento de esa prestación ahí habría incumplimiento y sería por culpa del deudor porque nada le costaba dejar de repente tocaba el timbre y dejaba de repente y cumplía su prestación dejaba las llaves y cumplía su prestación eso no ocurre por ejemplo en el caso de la falta de pago del precio en el caso de la falta de pago del precio no es una prestación imposible no estamos en un supuesto excesivo en la necesidad de la prestación como ha sido muy bien explicado no hay una diferencia entre los valores lo que en una operación de compra-venta se había pactado como precio no ha habido una situación inflacionaria ni un problema económico que impida eso la dificultad de cumplimiento el hecho de que una persona de manera subjetiva no pueda cumplir su prestación no significa que esa prestación se convierta en imposible estamos ante una prestación genérica que puede ser cumplida entonces esos son los principales incumplimientos ya no me alcanzó el tiempo para hablar acerca de los contratos con cláusulas MAC ¿no? este pero termino ahí mi ponencia y les agradezco bastante este que estén aquí presentes muchas gracias muchas gracias al profesor Alfredo Soria por su ponencia a continuación el profesor Roger Vidal nos hablará del suministro en tiempos de coronavirus adelante doctor ¿qué tal? muy buenas noches bueno primero saludar al profesor Alfredo Soria a Diego Quiroz al doctor José Veraún y agradecer a Derecho y Sociedad por apoyar esta importante iniciativa como lo acaba de indicar voy a hacer algunas reflexiones sobre el contrato de suministro sin ánimo de comentar que en las últimas semanas se habla mucho sobre el contrato de arrendamiento de hecho considero que sus implicancias son muy importantes pero en esta oportunidad les pediría enfocarnos un poco al contrato de suministro bien el código civil en el artículo 1604 establece que el suministro va a coincidir en que el acreedor pueda cumplir unas prestaciones periódicas o continuas a favor de su deudor me corrijo el deudor a favor de su acreedor ¿cuáles son las características más importantes del contrato de suministro? primero que es un contrato oneroso se va a establecer una contraprestación fija estable que podría variar según el tipo de suministro va a ser un contrato consensual dado que se va a tener que negociar las diversas cláusulas desde la tarifa una cláusula penal una cláusula arbitral una posible cláusula de caso fortuito o fuerza mayor es un contrato dominado por el que se encuentra en el código civil un contrato de trato sucesivo y que desde el punto de vista empresarial va a implicar un contrato de colaboración solo a manera de ejemplo las empresas mineras pesqueras las empresas de alimento y en general muchas actividades empresariales e industrias vía suministro permiten provisionarse de productos bienes o determinados servicios ante lo cual tenemos que la naturaleza jurídica del contrato de suministro va a implicar la presencia de prestaciones prestaciones periódicas y continuas que es la característica que implica el código civil y también considerar que las prestaciones van a ser autónomas se discute mucho que las reglas pactadas establecidas en el código civil han quedado bastante desfasadas y creo que de cierta forma eso también es real dado que hoy en día tenemos un suministro mercantil que en algunas oportunidades también se puede confundir con un contrato de distribución etc. ¿Cuáles serían los elementos del contrato de suministro? Lo comentábamos al inicio que viene a ser el acreedor quien va a establecer bajo qué tipo de condiciones plazos requerimientos técnicos específicos es que va a requerir que se le pueda suministrar entonces el acreedor dentro del poder de negociación si fuera suministro de alimentos si fuera suministro de combustibles si fuera suministro de materiales de construcción va a tener que ser bastante diligente establecer ciertos estándares se me ocurre en los tiempos de la pandemia del COVID si voy a suministrar sea al Estado a una clínica material de seguridad o bioseguridad no tengo la menor duda que el acreedor le va a imponer ciertos protocolos de estándares o quizás certificaciones para que este suministro de los equipos en salud o médicos puedan establecer una condición bastante alta y a su vez el deodor tiene que cumplir dentro del mozo del modo y el plazo y ser bastante fino en el cumplimiento de esta prestación bien algunas ideas de la estrategia de mantener un contrato de suministro desde el punto de vista empresarial o corporativo primero es mantener el crecimiento de la producción si nos hacemos hoy en día una pregunta cuántas empresas de los rubros que no han estado permitidos dentro del Estado de excepción o de emergencia se han quedado paralizadas y estarían sin productos o bienes que no podrían encaminar dentro de su operación económica siempre por estrategia se busca no incurrir en un estar sin mercadería o ciertos productos es un contrato que siempre va a implicar el tráfico comercial mantener la demanda y es una estrategia de negocio cada empresa dentro de su esquema decide agrupar a principales empresas que le puedan suministrar bien esos tipos de servicios ¿cuáles serían los pactos contractuales en un contrato de suministro más importantes que uno debería tener bastante detenimiento para que lo pueda analizar repensar que su cumplimiento o su incumplimiento nos podría estar generando contingencias contractuales la primera es el pago ver si la forma de pago va a ser mensual va a ser quincenal si este pago está encomendado a una ratificación o confirmación de la entrega de los productos en materia de suministro si cada prestación de un contrato de suministro va a tener las condiciones divisibles o indivisible tengamos en cuenta que se tiene que aplicar lo que las partes digan el contrato o lo que imponga la ley si estamos frente a una cláusula de preferencia una cláusula de exclusividad sobre el tipo de suministro verificar siempre la forma como se encuentra regulada la cláusula penal la modalidad del contrato de resolución si es una resolución de pleno derecho con requerimiento previo y también verificar mucho el tema del plazo el código civil en el libro de derecho de las obligaciones regular la teoría de riesgo bajo el entendido que la teoría de riesgo está diseñada para establecer quién va a asumir la carga económica derivado de la pérdida o destrucción de prestaciones de dar en este caso bienes ciertos me parece muy importante establecer que la teoría de riesgo podría encajar en las prestaciones de los contratos de suministro de manera bastante idónea bien aquí tenemos algunas imágenes con eso vamos un poco a especular como todos ya sabemos el estado de emergencia solo ha permitido que cierto tipo de actividades puedan estar generando movimiento acá tenemos un ejemplo en el tema de minería fuera de que la minería sí ha estado permitida pero según algunos reportes económicos el porcentaje de actividad minera que se ha tenido en actividad ha sido realmente al 30% entonces toda empresa minera tiene una amplia cadena de suministros desde materiales explosivos materiales de construcción alimentos en general una gran cantidad de materiales entonces la gran pregunta es a partir de esta fecha que el estado emitió esta norma excepcional que ha paralizado la actividad económica es aquí bien interesante analizar si de pronto el subcontractista que tenía que suministrar de ciertos materiales o ciertos bienes ya ocurrió en una penalidad por una imposibilidad de entrega de la prestación dentro del plazo o de alguna forma se podría establecer la teoría de fuerza mayor lo mismo sucede en la industria pesquera ya lo comentó el profesor Walter Vázquez en el contrato de obra privada el contrato de obra pública que tiene un esquema muy especial pero en general voy a hacer referencia a lo que también había comentado el profesor Walter Vázquez respecto al contrato de intermediación laboral este es un contrato que tiene un tema muy interesante porque se aplica la locación de servicios regulados en el código civil entre la empresa intermediación y la empresa usuaria que es quien se beneficia del suministro de trabajadores en este caso les pongo una imagen que va a implicar el suministro de una cantidad de operarios de limpieza es muy usual en los tiempos uno podría estar por las calles acudir a un cine un centro comercial a un banco a un gimnasio esta persona de limpieza que lleva el logotipo el teléfono de su empleador efectivamente nos damos cuenta que no trabaja para el banco para el gimnasio y que ese trabajo que este personal de limpieza pertenece a otra empresa entonces bajo este ejemplo voy comentando algunos temas prácticos que considero que se podrían estar presentando en los contratos de suministro por decir podría ser que en un supuesto de ejemplo que los materiales de construcción hayan subido de precio o que se encuentren en escasez lógicamente que sí me parece que ahí se podría estar aplicando la teoría de la excesiva de la prestación les pongo un ejemplo muy sencillo con el tema de la mascarilla y volvamos un poco al negocio de intermediación laboral el negocio de intermediación laboral la empresa intermediación proporciona a su cliente un esquema económico muy puntual que viene hacia la estructura de costos con la estructura de costos si puede ser 10 o 15 operarios de limpieza el cliente tiene pleno conocimiento de cuánto está pagando por cada trabajador por derechos laborales y a su vez también los diversos gastos como pueden ser útiles de mantenimiento de limpieza uniformes el costo administrativo y de alguna forma yo apruebo ese costo y firmo un contrato y empiezo a estar facturando pero ¿qué sucedería como si está pasando en las suficientes fechas donde ciertos equipos de seguridad han subido de precio las mascarillas que antes de la pandemia se encontraba un costo de 5 soles hoy en día pueden estar entre 50 a 100 soles y como voy a dar un servicio de limpieza a determinada empresa o entidad usuaria mis costos van a ser muy elevados y la discusión es estos costos de tipo de seguridad la modificación de protocolo de salud en el trabajo no han sido considerados como parte de la estructura de costos inicialmente y esto me está generando un sobrecosto con esto ya concluyo finalmente sobre todo en los contratos de suministro consideramos que la posibilidad de poder aplicar la figura de la excesiva de la prestación también consideramos que se podría acudir al caso fortuito para que la parte perjudicada o que está imposibilizada que cumpla con la prestación se faculte de este criterio también se podría estar aplicando la excepción de incumplimiento y por último siempre cae por la facultad que las partes puedan resolver el contrato muchas gracias agradecemos al doctor Vidal por su ponencia a continuación José Veraú nos hablará de arrendamiento en tiempos de COVID-19 puede empezar doctor muy buenas noches con todos mi saludo cordial afectuoso al doctor Soria al doctor Roger Vidal y al doctor Quirós asimismo el agradecimiento tanto a la Asociación Derecho y Sociedad como al Instituto Peruano de Derecho Civil del que yo formo parte por esta invitación yo quiero detenerme en el tema del contrato de arrendamiento primero recordando que son muchas las son muchas las discusiones que se han suscitado a partir de los efectos del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno a raíz de esta pandemia sobre diversos tipos de contratos hay profesores que han preferido dirigir el análisis hasta el artículo 1440 del código civil referido a la excesiva onerosidad de la prestación otros que han preferido irse hacia el artículo 1315 15 y básicamente los supuestos de caso fortuito fuerza mayor causa no imputable a ninguna de las partes para la dificultad o incluso el propio incumplimiento la dificultad en el cumplimiento o el propio incumplimiento del contrato ¿no? entonces en líneas generales se ha discutido mucho del tema los profesores han salido a dar entrevistas se han escrito muchos artículos pero yo quisiera centrar mi intervención voy a compartir la pantalla yo quisiera centrar mi intervención no sé si se pudo compartir la pantalla pantalla un momento no he podido compartir la pantalla perdón ahora sí quisiera centrar esta intervención básicamente en algunas consideraciones del tribunal constitucional sobre lo que se ha venido a denominar el derecho a la vivienda en primer lugar el derecho a la vivienda como lo vemos ahí es un derecho de corte convencional reconocido por el Perú desde el año 1978 básicamente a partir de la ratificación del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales que en su artículo 11 número 1 establece entre otros que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada este pronunciamiento ha sido reconocido por el tribunal constitucional en una sentencia la 7 2012 en un proceso de inconstitucionalidad y en su artículo 65 básicamente ha señalado que el derecho a la vivienda tiene algunos caracteres y uno de estos caracteres está referido a la seguridad jurídica de la tenencia ¿no? básicamente a partir de la siguiente regla sea cual fuere el tipo de tenencia todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio el hostigamiento u otras amenazas por consiguiente los estados partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados ¿cuál es el problema? el problema viene acá el artículo 920 del código civil referido a la defensa posesoria extrajudicial fue modificado el año 2014 estableciéndose en su último párrafo que en ningún caso procede defensa posesoria extrajudicial contra el propietario de un inmueble esto nos trae algunos problemas sabemos que el COVID-19 y el aislamiento social obligatorio básicamente han generado una dificultad para que los arrendatarios puedan pagar la renta entonces ¿qué puede hacer el arrendador? estas son las respuestas el arrendador no puede lanzar sin mandato judicial a su arrendatario ello quiere decir ello implica que el arrendador sin acudir previamente a un mecanismo de solución de controversias heterocompositivo previsto en el contrato que finalmente va a tener que ser ejecutado con un mandato judicial no puede lanzar desalojar desahuciar a su arrendatario de hacerlo puede ser denunciado por el delito de usurpación previsto en el código penal o el arrendatario puede demandar contra su arrendador el interdicto de recobrar en cualquiera de estos dos escenarios usurpación o interdicto de recobrar el arrendatario puede recuperar la posesión del bien lo que pone al arrendador en el escenario inicial que quiere decir tanto en el proceso penal de usurpación como en el proceso judicial de interdicto recobrar constatados los hechos que es un despojo ilegal y legítimo el arrendatario va a recuperar el bien aunque no puede ejercer defensa posesoria extrajudicial judicialmente vía usurpación o vía interdicto de recobrar va a recuperar el bien y esto pone al arrendador en el escenario inicial con su arrendatario dentro del bien para demandarlo luego por desaloge no entonces yo considero que se impone más allá de la figura que nosotros queramos utilizar criticando alguna u otra posición se impone un deber de renegociación entre las partes pues incluso con el tema discutible no descartable con eso voy a concluir de la excesiva generosidad de la prestación cualquiera de estos asuntos será resuelto por el poder judicial o recurriendo al arbitraje después del estado de emergencia después del estado de emergencia muchas gracias mi 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 posición es que finalmente cualquiera de estos asuntos fuera de la renegociación va a tener que discutirse en el poder judicial y nos vamos a enfrentar a un poder judicial que podría decir como se ha señalado bien oigan la excesiva generosidad está referida al costo y al valor de la prestación sí pero se los digo yo que he sido juez hasta hace muy poco y he tenido mucho mucha interrelación con mis colegas jueces hay jueces que van a mirar la base del negocio como supuesto para atender este tipo de casos es por eso que muchas legislaciones como por ejemplo ha sucedido en Bolivia tenemos un proyecto de ley en el Perú ya se han fijado en el tema del arrendamiento no sólo eso también es cierto que hoy día por ejemplo ha salido un decreto supremo que habla del tema de las pensiones escolares del que tanto se venía también discutiendo imponiendo un deber de transparencia pero sin o sugiriendo un deber de transparencia pero sin imponer reglas contractuales a las partes me parece que el debate todavía es uno inacabado saludo eventos de esta naturaleza pero creo también que finalmente cualquier discusión va a tener que ser judicializada o llevada a la controversia a la solución de controversia en vía arbitral y es ahí donde probablemente se siente jurisprudencia finalmente nos encontramos en un escenario como ha dicho el doctor Aguilar Soria nunca antes visto entonces tendríamos que tomar con pinzas lo que se está diciendo ahora para poder llegar a una solución después respecto al arrendamiento lo que podamos decir van a ser básicamente opiniones en tanto y en cuanto cualquier medida fuera de la renegociación se va a tener que advertir luego del cese del aislamiento social del desconfinamiento y cuando estos casos puedan llegar al poder judicial es lo que quería comentar en esta primera intervención agradezco nuevamente por la invitación muchas gracias al doctor Veraún por su ponencia a continuación Diego Quiroz nos hablará la locación de servicios en tiempos de coronavirus adelante doctor bueno en primer lugar muchas gracias a Derecha Sociedad al Instituto Peruana de Derecha Civil es un honor acá compartir algunas ideas con profesionales profesores y grandes amigos un saludo acá a el doctor y al doctor Soria que es un gran amigo y maestro bueno mi tema en realidad es la locación de servicios en el contexto del COVID-19 mucha gente piensa que por el tema del COVID-19 ya de por sí yo no tengo que cumplir mi obligación porque por ejemplo económicamente estoy pasando estoy teniendo prejuicios pero se va a ver que a lo largo de esta diapositiva que les voy a presentar el tema no es tanto así el tema es dependiendo de qué instituto podamos revisar voy a compartir acá unas diapositivas bueno en primer lugar mi tema como como mencioné al comienzo mi tema de la cadena de la ponencia es la locación de servicio ¿qué es la locación de servicio fundamentalmente ¿qué es lo que le diferencia de que a un contrato lo llamamos locación de servicio y a otros no lo llamemos locación de servicio o sea un contrato atípico o sea un contrato típico quizás un arrendamiento u otra modalidad lo que lo que hace que un contrato sea locación de servicio ¿no? es estos elementos tipificantes que vamos a revisar ¿no? que están en el 1764 del código civil ¿no? el 1764 del código civil básicamente dice por la locación de servicios el locador o prestador se compromete a ejecutar un servicio por un tiempo determinado o por un trabajo determinado ¿no? normalmente en el primer artículo de cada contrato se definen los elementos tipificantes de un contrato ¿no? de acuerdo al elemento subjetivo no hay una cualidad especial que se le pida a la locación de servicio ni al comitente ni al locador podría ser cualquier persona natural o jurídica el elemento objetivo ¿no? las apretaciones mínimas indispensables por un lado es tu obligación de ejecutar un servicio ¿no? para un tiempo determinado o para un trabajo determinado a cambio de una retribución y esto es muy importante en el tema del COVID-19 ¿no? porque estamos hablando de la locación de servicios es un contrato recíproco entonces como contrato recíproco las partes ganan algo y pierden algo ¿no? esto es muy importante y es un punto a tener en cuenta en el siguiente análisis de la repositiva ¿no? y el elemento causal básicamente es la ejecución de la prestación de servicios ¿no? el comitente es la función económica del contrato lo que busca que se ejecute un servicio ¿no? a satisfacción del comitente ¿no? otras características que podamos encontrar en la locación de servicios por ejemplo el carácter personal ¿no? aunque el código permite que el locador se sirva de auxiliares y auxiliares sobre todo si es que la naturaleza lo permite otra característica por ejemplo es que puede ser servicios materiales o servicios intelectuales por ejemplo un abogado que me proporcione en algún proceso judicial ¿no? o materiales ¿no? un ejemplo una promotora de eventos a lo cual yo contrato para realizar un evento por ejemplo mi estudiante abogado quiere celebrar un aniversario más del estudio ¿no? entonces contrato para organizar un evento bueno siguiendo con las dispositivas ¿qué ha pasado acá? no toda la ocasión de servicios de por sí per se implica la imposibilidad de la prestación ¿no? en primer lugar debemos tener en cuenta que el gobierno debido al COVID-19 ha sacado una serie de normativas ¿no? en las cuales se centran en la imposibilidad de transitar ¿no? obligatoria ¿no? la norma base de esta imposibilidad de este aislamiento obligatorio es el decreto supremo 044-2020 PCM ¿no? en el cual solamente te permite el artículo 4 de su estado te permite ciertas actividades ¿no? en las cuales la libertad de tránsito no se va a restringir ¿no? con un caso en el caso de las actividades farmacéuticas de los productos farmacéuticos que va a permitir el abastecimiento de la producción y todas las utilidades que implique el tema de los productos farmacéuticos ¿por qué? porque en este tema de pandemia se necesita mucha gente que está complicada de salud en que se necesita medicinas ¿no? la producción de medicinas y en que cambia medicina ¿no? entonces en realidad este decreto supremo lo que me permite determinar es que podemos clasificar en dos grupos las actividades la locación de servicio y las actividades que son objetos de esta locación de servicio ¿no? a los cuales yo llamo actividades de excepción y otro grupo que son las actividades de no excepción ¿no? y dentro de estas actividades de no excepción están las que son posibles por naturaleza y las que son no posibles por naturaleza ¿no? en las actividades de excepción la posibilidad está latente ¿no? entonces si la posibilidad está latente no podemos hablar de un caso fortuito, porque el caso fortuito le supone una posibilidad de la prestación. Si la posibilidad está latente, entonces, ¿qué alternativas y remedios tiene el acreedor? Bueno, dependiendo del tipo de obligación, ¿no? Si es una obligación de hacer, normalmente, ¿qué es una obligación de hacer en la locación de servicios? Tiene las alternativas del artículo 1150, 1151, ¿no? 1150, según el cumplimiento total de la prestación, se puede exigir que se cumpla o exigir mediante un tercero, o deja sin efecto la obligación, o quizás si es un cumplimiento parcial, tal viva, de prestoso, ¿no? Por culpa del acreedor, perdón, por culpa del locador, también, ¿no? Hay ciertas alternativas y remedios en el 1151. Y obviamente que si es culpa del locador, está de por medio la posibilidad de poder pedir indemnización por daño de superficie, ¿no? Entonces, en este grupo queda descartada cualquier tema de caso fortuito, un apunte necesario es que el caso fortuito no incide en el tema del dinero, que el dinero es fungible, es genérico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el caso fortuito, en realidad, en lo que incide es en la prestación de la posibilidad de la ejecución. No incide en las cualidades personales, en las económicas de las personas, ¿no? Lo cual es otro tema, y lo cual es un tema de debate en estos días, ¿no? Porque justamente las personas asumen que por un caso, por el tema de COVID-19, esto implica necesariamente que se le perdonen las deudas, ¿no? O que se le perdone la ejecución de cierta prestación. Lo cual no es así, como vamos a ver a continuación. Bueno, existe otro grupo, otro grupo en el cual yo le he llamado actividades de no excepción, pero posibles por naturaleza, ¿no? Bueno, acá también la posibilidad de la TEMPE, ¿no? Supongamos, yo mensualmente, ¿no? Contraté un abogado para que, para tener una reunión en la cual me informe acerca del estudio de títulos de los diferentes tiendes que tengo. En esa realidad, sí se puede hacer. No implica un tránsito de por medio. Lo podemos realizar de asunto, por ejemplo, ahorita, o otro dispositivo que permita ejecutar la finalidad del contrato, que es justamente lo que ha buscado el comitente, que es tener información acerca del estado de los títulos de las propiedades, ¿no? Acá también, como existe por medio de la posibilidad de la prestación, no podemos hablar de caso por tuito. Una vez más, ¿por qué? Porque caso por tuito implica imposibilidad en ejecución de la prestación. Obviamente, como se habla de posibilidad, entonces también hay alternativas y remedios del acreedor, ¿no? Otra vez en el 1150 y en el 1151. Esto siempre teniendo en cuenta lo de la diligencia ordinaria, ¿no? En el cual se exige la máxima diligencia ordinaria y lo único que puede eximir de responsabilidad es un caso por tuito o fuerza mayor. Entonces, en estos dos grupos todavía no se ve el tema del caso por tuito. En este tercer grupo, que yo lo he llamado actividades de no excepción y no posibles por naturaleza, acá sí se podría ver el caso por tuito. Recordemos, como hemos estado viendo las ponencias de ayer y de hoy día, el caso por tuito tiene ciertos requisitos contemplados por el 1315, ¿no? El tema de la extraordinariedad es que no sea común a la actividad del locador en este caso, ¿no? Que no sea de naturaleza ordinaria. Por ejemplo, más que el COVID, sería el aislamiento obligatorio, ¿no? Que en realidad no ha sido común en muchos años, bueno, desde que yo tengo uso de razón, no recuerdo una imposibilidad de transitar de tanta magnitud como es el COVID-19, que es alrededor del mundo, ¿no? Otra característica, otro requisito que se exige para el caso por tuito es la imprevisibilidad, ¿no? Esto, y es imprevisible razonablemente si cualquier agente económico tenía conocimiento para prever este caso por tuito, ¿no? En el caso del COVID es muy difícil que alguien lo haya podido creer, ¿no? Porque obviamente al final del 2019 nadie podía pensar que en este día podríamos estar aislados, ¿no? Por una disposición legal. Entonces, ahí hay dos características que, por ejemplo, en posición del profesor Gastón Fernández, en realidad se complementan, ¿no? Si es extraordinario, es imprevisible. Y una tercera característica importante y que es lo que resalta este caso por tuito, y la posibilidad de la prestación, es el tema de la inactividad, ¿no? Es decir que, según medios razonables, uno puede evitar las consecuencias de este caso por tuito, ¿no? Que sean costos razonables, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que yo he puesto, de una promotora de eventos, no es una actividad permitida por el decreto supremo, ¿no? Y se necesita una libertad de clánsito para poder yo acudir al lugar donde se va a realizar el evento y poder encargarme de la logística, el catering, la posta de toldos, la música, todo lo que va a implicar la logística del evento, ¿no? Entonces, ahí sí hablamos de una imposibilidad. ¿Y cuál es el efecto? Un primer efecto es el efecto liberatorio, ¿no? El deudor ya no es... Si es un caso por tuito, total, ¿no? Que tiene una imposibilidad total, el efecto es el efecto liberatorio del deudor. El deudor ya no debe nada, ¿no? Y tampoco hay un tema de resacimiento, porque obviamente no ha sido impotable al deudor. Ahora, ¿qué alternativas y remedios tiene la creadora en un caso por tuito? En primer lugar, acá debemos ver lo que dice la voluntad de las partes, ¿no? Es fundamental, según el 361, la voluntad de las partes rige ante cualquier regla, ¿no? La regla de los contados que vemos acá en el Podio de Servicios Secretarios. Y es lo que llamamos la regla de mitigación. ¿Qué quiere decir regla de mitigación? Que las partes puedan trabajar el problema, ¿no? Por ejemplo, en la práctica laboral, quizás muchos en su día a día, en el trabajo, han revisado contratos en el cual, por ejemplo, las partes ponen cierto plazo de espera, una facultad de resolución unilateral, o quizás ante la comunicación de un caso por tuito, en un plazo determinado, las partes poder negociar alternativas para seguir con el cumplimiento del contato. Bueno, pero si no existe ello, y que también pasa, normalmente cuando son contratos, no diría simple, sino contratos cortos de contenido, normalmente repiten lo que dice la ley, ¿no? Lo que dice el 1315. Y acá sí tendríamos que entrar en lo que es la teoría de riesgo, ¿no? La teoría de riesgo lo que busca es imputar los efectos del riesgo a una de las partes, porque necesariamente una de las partes tiene que asumir, no quiere decir que sea responsable, sino que tiene que asumir el riesgo de la imposibilidad, ¿no? Y el riesgo de que producen la imposibilidad, ya no existe esta reciprocidad, y por lo tanto las partes ya no salgan nada. Existen diversas posiciones, el periculum es creditoris, que es que el acreedor es quien asume el riesgo y la pérdida en todo caso, lo cual sería que si ante un caso por tuito el deudor no pueda cumplir, el acreedor igual debería pagar. Pero esta no es la regla asumida por el Código Civil, ¿no? La regla asumida por el Código Civil es el periculum es creditoris. Es decir, que si ante un caso por tuito, si bien el deudor no es responsable, sin embargo, el deudor debe asumir esta no satisfacción de la contraprestación, porque justamente, como en un momento lo mencioné, la alocación de servicios recíprocos, ¿no? Tú recibes algo a cambio a costa de otra prestación. Entonces, si no hay nada a cambio que recibas, tú tampoco tienes que por qué dar algo a cambio. Esto te daría riesgos de poder ver en los artículos 1156 que están en el libro de la obligación, y también ya específicamente de 1431 y 1433, que justamente recogen este tema, ¿no? Y te dicen, si bien tú no eres responsable por los daños, y hay un efecto liberatorio de la resolución del contrato, y no hay un efecto de resarcimiento que el deudor tenga que cumplir, de todas maneras, el deudor asume este riesgo de creador de la contraprestación, ¿no? Ahora bien, antes de entrar a este tema de la excepción de necesidad de la prestación, como decía en un inicio, ¿no? El caso por tuito que impide que se ejecuta la prestación, te da dos alternativas, dos remedios, ¿no? Si es que, por ejemplo, la inejecución es total, la imposibilidad es total, se podría dar el tema de la resolución del contrato. Ahora bien, si es que es temporal, pero el acreedor pierde el interés, también podría resolver el contrato, ¿no? Por ejemplo, si es que yo lo hice para un tema de celebrar el aniversario del estudio. Y si es parcial, la ejecución es parcial, también podría ser que el acreedor tenga interés, y por lo tanto ya no se activa el remedio de la resolución, pero sí un ajuste de la contraprestación, ¿no? Y si me permite, es un minuto para terminar con estos dos temas. Otro tema que se ha debatido a lo largo de estos días respecto al COVID es si se podría aplicar la excepción de necesidad de la prestación. Particularmente yo creo que debemos ver en el caso concreto, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, las partes, bueno, el promotor de eventos viene hacia mí y me dice, ¿no? Oye, en realidad no voy a poder, por este tema de caso por ti, todo bueno, está bien, negociamos y lo dejamos para otro día. Y como va a pasar ahora mismo, que quizás el lunes ya se levante la disposición del aislamiento obligatorio, lógicamente esa prestación de la logística, de hacer la logística del evento, va a ser posible porque ya no hay el impedimento del aislamiento obligatorio. Sin embargo, que sea posible, ¿podría significar oneroso la prestación para el locador? Podría ser, ¿no? Porque la excesiva necesidad de la prestación afecta el valor esperado del contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría afectar el valor esperado del contrato? Por ejemplo, que haya un aumento en el costo de la ejecución del contrato. Por ejemplo, si bien ya se levantó la cuarentena, igual existe miedo en la población de poder contagiarse. Entonces, quizás la mano de obra, quizás la mano de obra te va a cobrar mucho más para poder ejecutar el servicio, o quizás en sí existan reglamentos que te exijan, por ejemplo, poner algún seguro, o poner otra medida de prevención, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser costoso para el locador y podría aplicar la excesiva onerosidad de la prestación, que ya ahí implica, no implica la renegociación como muchos piensan, ¿no? Lo único que implica es que después pueda hacer que reduzca la ejecución de la prestación, porque es costosa para el locador, o que quizás la contraparte, que es el comitente, quede a la resolución del contrato, ¿no? Bueno, eso sería por el momento, y ahí ya podría proseguir una segunda intervención. Muchas gracias al doctor Quiroz por su ponencia. A continuación, pasaremos con las preguntas. Los pueden desembarar en dos minutos como máximo para responderlas. En primer lugar, el doctor Soria, le han planteado dos preguntas en el chat. Una pregunta, básicamente, lo que decía era que si podría ser aplicable o no el 1316 como un supuesto de resolución, sí, hay otro supuesto de resolución, hay supuestos de resolución por imposibilidad, o sea, no solamente por incumplimiento contractual, sino también por imposibilidad sobreviviente, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad sobreviviente está regulada en el artículo 1431 y 1432 del Código Civil, y es un supuesto totalmente diferente al incumplimiento simple que hemos visto el día de hoy, ¿no? Me preguntaron también si podría resultar aplicable en el 1316 específicamente cuando se extingue la obligación, una suerte de desistimiento, como bien lo precisaba el profesor Walter Vázquez más temprano, y no es un supuesto de resolución en sentido estricto, ¿no? Pero, sin embargo, es un supuesto que deja sin efecto el contrato porque la creadora ha perdido interés en la ejecución del contrato. Es decir, en el momento en que tenía que ejecutarse, no se pudo ejecutar, no es imposible, porque todavía puede cumplirse, eventualmente el obstáculo es temporal, la imposibilidad eventualmente es temporal, pero se puede cumplir después. Entonces, pero el cumplimiento posterior no le interesa al acreedor, es un supuesto en el cual el acreedor ha perdido interés en el cumplimiento o este cumplimiento ya no le es útil. Pensaba en un ejemplo relativo a la compra-venta, porque de prestación de servicios pueden haber varios, pero en el caso de la compra-venta, de repente alguien estaba celebrando su aniversario, una empresa que estaba celebrando su aniversario y por estas fechas era que tenía que celebrar su aniversario y compró una serie de bienes que como ya no se va a realizar esa actividad en el año por las cuestiones de distanciamiento social y cumplimiento de normativas que de acá en lo sucesivo vamos a tener todos que respetar, entonces ya no va a realizar la actividad y ha perdido interés en su ejecución. Sí, ahí sí podría ser aplicable el 1316. En donde no resulta aplicable el 1316 es en el incumplimiento de prestaciones generarias, porque las prestaciones generarias son obligaciones genéricas y el género no se extingue nunca. O sea, en otros países se habla libremente de que la dificultad es igual a la imposibilidad y eso no es consistente con nuestro sistema jurídico. Es más, y ese es un tema también a tener en cuenta, cuando alguien celebra un contrato y eso tiene que ver con la segunda pregunta, en la segunda pregunta me decían ¿podría aplicar el tema de la frustración del fin del contrato, el tema de la base del negocio jurídico que aplican en otros países? ¿Por qué no aplicar eso? Y es que en realidad, fíjense ustedes, cuando nosotros celebramos un contrato, de repente el que esté escuchando y yo estamos celebrando un contrato, nosotros fijamos las reglas, ese es el marco contractual, nosotros nos autorregulamos y aceptamos que resulte aplicable de manera supletoria las disposiciones que conocemos, que son nuestras normas, nuestro código civil, en sus disposiciones especiales y sus disposiciones generales. Ese es el marco que debemos respetar. Entonces, que venga alguien a decir que se va a aplicar un concepto totalmente ajeno a nuestro sistema, es aceptar que se está aplicando una regla totalmente ajena y distinta a lo que las partes estipularon. La fuerza de los contratos, la regulación de los contratos decae totalmente si es que aceptamos ese tipo de situaciones. No quiero decir, fíjense ustedes, que no me resulte razonable aplicar de repente ese criterio, pero no es la regla aplicable. Y en este caso estamos hablando de reglas aplicables y de una opinión legal. Y por eso le decía, la regulación en nuestro país establece reglas que de repente ahora no son de repente las que quisiéramos, porque de repente buscaríamos una regla que sea un poquito más equitativa. ¿Por qué? Porque el código no está pensado para situaciones como esta. Esta es una situación muy excepcional. Pero no podemos, y fíjense, que en atención a eso no podemos decir, entonces no respetemos las reglas que las partes aceptaron, convencionales y legales, y apliquemos un criterio totalmente distinto. Porque eso sí, es tierra de nadie. Porque algunos van a decir que aplica una figura a otros que otra figura, y el nivel de contingencia que van a plantear los contratos va a ser tal que el sistema contractual se va a debilitar. Va a perder su esencia, que es la obligatoriedad como regla y como excepción la aplicación de algunos remedios o consecuencias ante el incumplimiento. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y mejor no me extiendo porque hay otras preguntas que están interesantes. Muchas gracias, doctor Soria. Estimado doctor Vidal, también le han formulado una pregunta. Sí, gracias. Bien, acá hay una pregunta de Isabela Nava, que dice lo siguiente en forma breve. Una escasez de bienes genéricos no podría constituir una causa no imputable para cumplir tardíamente. Que sean genéricos y fungibles no significa que puedan existir pocos y que no permitan cumplir. A ver, le voy a dar una opinión personal, ya. Bajo los bienes genéricos entenderíamos que van a ser bienes que tienen determinado un género o especie o que pueden ser de caracteres comunes. Pero dentro de los bienes fungibles se podrían identificar quizás por peso, por medida, por número. Acá es interesante analizar que hay suministros que sí han sido paralizados y otros que han estado circulando dentro del mercado. Por llamarlo así, el suministro de alimentos en sus diversas modalidades. No sé, puede ser comestibles, carnes, etcétera. Es importante establecer que este estado de excepción ha permitido que en teoría ciertos suministros por lo menos de alimentos puedan estar circulando de manera libre. Con lo cual yo no podría justificar un incumplimiento tarcial, tardío o defectuoso por causa imputable a este estado de excepción. Distinto es que van a haber suministros pueda ser en contratación de obra pública o de obra privada quizás de cemento de fierros o de otro tipo de provisiones que sí podrían estar interrumpidos porque obviamente se ha paralizado en su gran magnitud. Acá es importante analizar cómo se encuentra estructurado el contrato. Como segundo tema que me faltó terminar vuelvo en forma breve al contrato de intervención laboral que tiene siempre una interesante que es de casuística. En algunos contratos se fija la cláusula de modificación de tarifa. Yo les estaba comentando que hay una estructura de costos donde yo pago por 10 operarios 15 mil soles y esa estructura de costos hoy en día se puede haber incrementado como lo comentaba el doctor Diego Quirós porque de pronto el proteger la salud de mis trabajadores o de los operarios de limpieza o de los maquinistas va a implicar que tenga un mayor costo en equipos de protección. Entonces esto creo que el no tener una cláusula que modifique la tarifa va a poder permitir el ingresar que se discuta si cumplir con este contrato quizá de intermediación laboral o de obra me lleva un chorrecosto y tendría que buscar una modificación de la tarifa. Finalmente como mensaje final es un reto que se está presentando para tanto profesores de Derecho Civil magistrados y árbitros interpretar el Código Civil con virtudes y defectos. Para bien o para mal lo que se nos viene en los próximos meses van a ser numerosos procesos judiciales y arbitrales y yo no creo que en el poco tiempo que tengamos se pueda emitir una norma especial que regule los diversos contratos y para bien o para mal ese Código Civil que tenemos es el escenario que consideramos que es el presente y tenemos que interpretar de manera regular y entender realmente cuál es el contexto del contrato. Gracias. Muchas gracias al doctor Vidal por su respuesta. Doctor Quiroz también le han formulado una pregunta que sería responderla. Bueno, yo quisiera relacionar a las preguntas que he podido ver para complementar en realidad todas las preguntas que he podido hablar a lo largo del evento. Un tema que una reflexión sobre todo es muy probable que a partir de este acontecimiento del COVID-19 muchas partes negocien de sus contratos no considerar en adelante caso por tuito a un tema como el COVID-19. entonces si el contrato es una asunción de riesgos ¿qué pasaría si por ejemplo sucede de nuevo un caso de COVID-19 o quizás otra pandemia y el gobierno nuevamente saca una disposición adecuada que impone el aislamiento social obligatorio? La parte que se vería imposibilitada por la ejecución de la prestación pero que sin embargo en el contrato acordó por su contraparte que por el tiempo que fuera pandemia iba a ser considerada a caso por tuito ¿podría pedir la renegociación que no es un remedio a por qué en el periodo civil? ¿podría hablarse de una buena fe? ¿podría acogerse por el tema? ¿podría reclamar y pedir la renegociación ante un árbitro o quizás por un tema de buena fe? Como decía el doctor Gastón Fernández en un conversatorio pasado acá se cumple una función inundativa de la buena fe en el sentido de que el ejercicio de derechos en estas importancias es abusivo se podría decir que es abusivo cuando tú mismo no previste tu riesgo y asumiste que no considerar un caso por tuito cuando podría afectarte en el tema de la conmigualidad porque no puedes entonces es un tema que forma debate que es discutible sobre todo por este tema de la buena fe que tanto se ha hablado y que y que es como un remedio una especie de remedio supletorio que la gente quiere tomar ante remedios que quizás no satisfagan sus intereses remedios que sí están recogidos en el Código Civil y que se deberían aplicar Muchas gracias al doctor Quirós por su respuesta al doctor Berahú quisiera dar alguna reflexión final Sí básicamente respecto a las preguntas relacionadas por ejemplo a que en un inmueble arrendado para comercio no se ha estado utilizando o que un inmueble donde funcionaban oficinas el administrador del edificio no se ha constituido al edificio y no ha abierto la puerta para que puedan acceder los los arrendatarios a sus oficinas si se debe o no pagar la renta yo no creo que el Código Civil tenga alguna norma que suponga para los arrendatarios dejar de pagar la renta ¿no? Por eso en mi planteamiento yo sin decir que lo correcto es aplicar por ejemplo la teoría de la base del negocio jurídico no es eso lo que lo que pretendo digo sí que todo esto va a llegar al Poder Judicial que todo esto va a llegar a los árbitros unipersonales y a los tribunales arbitrales y es ellos quienes van a tener que resolver concretamente las controversias acudiendo a las normas de nuestro código pero que esperemos sea pues lo más pertinente posible como ha dicho el doctor Alfredo Soria que sea lo más pertinente posible pero lo que no van a poder hacer quienes administran justicia ni desde el sector arbitral ni desde el lado jurisdiccional ordinario es dejar las causas sin una solución y probablemente la solución va a tener que acudir a otras fuentes del derecho distintas a nuestro código civil ¿no? ¿para qué? para tratar de y acudiré como lo hizo en su exposición y en sus diapositivas el doctor Alfredo Soria a Manuel de la Puente ¿no? cuando comenta precisamente lo referido a la excesiva onerosidad de la prestación al artículo 1440 del código civil lo que buscan no sólo la teoría de la excesiva onerosidad sino también otras teorías como la que yo he mencionado es recuperar el equilibrio que duda cabe que el COVID-19 nos pone una vez más ante una situación que es clara en el derecho no peruano en todo el derecho los hechos sociales siempre superan a las normas jurídicas y ahí está la doctrina que es lo que lo que seguramente se va a hacer mucho más a partir de ahora escribiendo y es lo que va a ser lo que van a ser los fallos judiciales y arbitrales para tratar de darnos respuestas y necesitamos respuestas ¿por qué? porque el día 11 de mayo el confinamiento no se va a acabar acabándose el confinamiento y teniendo vacuna el escenario que tenemos previsto por especialistas que ya han previsto esta pandemia es que este tipo de situaciones van a ser comunes en nuestro entonces que duda cabe que la labor de la doctrina y la labor jurisdiccional finalmente va a tener que orientar la labor de quienes tengan esa tarea importantísima de introducir reglas que respondan a este tipo de situaciones a través de reformas legislativas en este caso de nuestro código civil de 1984 agradezco nuevamente la invitación y extiendo un saludo afectuoso y cordial a todos los integrantes de este panel Muchas gracias doctor reiteramos nuestro agradecimiento a los doctores por las ponencias presentadas el día de hoy las cuales sin duda han contribuido al enriquecimiento académico en nombre de la asociación civil derecho y sociedad y el instituto peruano de derecho civil damos por concluido el evento y les reiteramos nuestro agradecimiento a todos los ponentes que nos acompañaron el día de hoy así como a todos los asistentes así mismo los invitamos a que sigan las redes sociales de derecho y sociedad para estar al tanto de los próximos eventos que tendremos muchas gracias muchas gracias buenas noches doctores muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias 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 por ver el video.